¿Cómo accede la familia al laboratorio? Desde este escritorio donde están los dos laboratorios y el acceso tanto para colegios como institutos, la familia elige el laboratorio deseado y también el centro, por ejemplo, entrada a colegios para el laboratorio de matemáticas y una vez que está aquí elige perfil familia, entrada a familia. Cuando se carga este perfil se loguea con sus claves de rayuela y esta es la vista que tiene la familia del laboratorio. Aparecen las asignaciones que se le hayan hecho a su hijo, aparece la posibilidad de enviar mensajes al profesor, también el día y la fecha y el nombre de la familia en este caso. Desde aquí se pulsa salir.